¡Movimiento! ¡Movimiento! Soldado enemigo acercándose. ¡Movimiento! ¡Ostiles en el área! ¡Ostiles en el área! ¡Me voy! ¡Movimiento! ¡Vean la nueva zona segura! ¡Mi pata ermita! ¡Vamos a disparar! ¡Alfato granada! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡K? ¡Esper型! ¡No te 들어�es! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Buen bizarro! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Princón! ¡Movimiento! ¡Explomb Groza! ¡Mervimiento! No, se está aproximando. No manches, WTF? Nooo.